Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es lunes 8 de marzo de 2021. La Municipalidad de Miraflores condecoró a cinco destacadas vecinas conmemorando el Día de la Mujer con la medalla de honor al mérito. Las galardonadas fueron la médico cirujano Carmen Estela, la empresaria Zoraida Vidalón, la ex nadadora Choco Vivanco, la actriz Lucía Irurita y la artesana Beatriz Ferrer. Miraflores reconoce el mérito y logros profesionales de sus vecinos. Más temprano se puso en servicio una cámara GESEL en la Comisaría de San Antonio, herramienta valiosa para la toma de declaración testimonial de mujeres víctimas de violencia, evitando ser identificadas por el agresor. Asimismo, se puso en operación el aplicativo informático móvil SOS Miraflores, que podrá ser descargado desde el celular. Este botón de pánico está conectado a la Central de Seguridad Ciudadana para la atención en tiempo real de casos de hostilización contra la mujer. Se suma la incorporación de 20 nuevas motocicletas de Serenazgo destinadas para ese fin. Se inauguró la exposición Ser Mujer Peruana en el 2021. Obras de 11 mujeres artistas de Lima, Arequipa y Ayacucho. Esculturas, videoarte, pintura y fotografía en la Sala Raúl Porras Barnechea en el Centro Cultural Ricardo Palma, Avenida José Larco 770. La muestra permanecerá hasta el 4 de abril, de lunes a sábado entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. El ingreso es libre. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy lunes 8 de marzo de 2021. Que tengan una saludable y productiva semana.